La presidenta del desarrollo integral de la familia en el municipio, Gladys Tum, y su personal directivo mostraron su novatez y repartieron despensas a discreción. No sustentaron la entrega de más de 700 paquetes que fueron entregados y ahora no tienen cómo comprobarlo y están obligando a su personal de menor jerarquía que les firmen tres documentos por persona. Ante esta problemática, el regidor Carlos Hernández, quien trabajó en pasadas administraciones en el desarrollo integral de la familia, señaló lo siguiente. Todos tienen que se entregaron dichas despensas, pero que no se entregaron conforme al protocolo que se tiene que hacer. Yo formé parte de esa institución y todo apoyo que se entregaba se hacía bajo un protocolo para registrar el padrón de beneficiarios. ¿Tenían que firmar a las personas que recibían? Así es, se hace un estudio socioeconómico, se les pide una identificación y posteriormente es como se les hace entrega de dichos apoyos. ¿Esto pudo haber sido un error? Pues yo creo que sí, más que un error, una omisión por parte de la gente que llegó en esta nueva administración. Sin embargo, se tienen que hacer los procedimientos conforme los marca la ley para no caer en esas omisiones y posteriormente estén con las preocupaciones cuando llegue a auditoría a hacer las revisiones. ¿No batés nuevamente? Seguramente, seguramente. ¿Podría haber sanciones? Pues si hay la omisión como tal en todo el procedimiento, seguramente la auditoría hará las observaciones pertinentes e incluso las sanciones si es necesario. Sí es lamentable, en realidad, si es que están pidiendo esas credenciales. Ya por ahí recibí varios comentarios al tema. Incluso traté de buscar yo al director de DIF. Igual yo entiendo que también él acaba de tomar la responsabilidad de la institución y pues sí quería saber cuál era su punto de vista relacionado al tema. Desafortunadamente el día de hoy él anda en Chetumal. Pude así como que enlazarme muy rápido con él y me comentaba que íbamos a checar el tema. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo. Gracias por ver el video.